petro arriesga relación con eeuu por su absurda posición pro hamas la embajadora especial de eeuu para el monitoreo y combate del antisemitismo devora listep repudió enérgicamente la comparación que hizo gustavo petro del gobierno israelí con el régimen de genocidas de hitler y le pidió que condena al grupo terrorista jamás que tiene al mandatario colombiano como un referente columna de jose gregorio martínez para pan and pop mantener una posición neutral frente al conflicto entre israel y palestina resulta difícil algunos países lo han intentado pero no es el caso de colombia gustavo petro ha opinado más de lo permitido por la diplomacia de una nación ajena a la histórica disputa que trasciende lo territorial se trata de una pugna de más de 2000 años que tiene un origen religioso donde líderes de izquierda latinoamericano buscan ganar protagonismo fijando posiciones desde el desconocimiento y la irresponsabilidad así apelando a la premisa simplista que sentencia que el enemigo de mi enemigo es mi amigo el fallecido dictador venezolano hubo chávez buscando provocar a eeuu principal aliado del pueblo judío se atribuió a gritar públicamente maldito seas estado de israel hoy su sucesor nicolás maduro y su discípulo colombiano gustavo petro simplemente siguen sus pasos la relación entre venezuela y eeuu no es la mejor las sanciones impuestas desde hace cinco años por la administración de donald trump elevaron la atención pero el distanciamiento se inició desde la llegada del chavismo al poder el caso de colombia es distinto eeuu ha sido el principal aliado comercial y en materia de lucha contra el narcotráfico ahora petro está poniendo en riesgo la estrecha relación del país sudamericano con la primera potencia mundial por su absurda posición pro palestina que parece extender al grupo terrorista jamás al evitar condenarlo el llamado de atención desde washington no se hizo esperar asomando un choque diplomático que podría escalar si se mantiene el silencio cómplice en la casa de nariño en la medida en que avanza el conflicto en el medio oriente eeuu pide a petro condenar a jamás la embajadora especial de eeuu para el monitoreo y combate del antisemitismo devorar listap fue la encargada de manifestar la molestia e instar al jefe de estado colombiano a corregir su postura nos sorprendió ver al presidente colombiano arroba petro gustavo comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de hitler condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente petro y le pedimos que condene a jamás una organización designada como terrorista por su bárbaro asesinato de hombres mujeres y niños israelíes escribió en su cuenta de ex antes twitter y para que no quedara dura de que se trata de una inconformidad oficial respaldada por la diplomacia estadounidense en su conjunto la embajada de eeuu en colombia compartió un enlace en español en su cuenta de la misma red social el sangriento ataque del grupo terrorista jamás en territorio israelí el fin de semana ha meritado una condena incluso de quienes defienden la causa palestina el presidente el salvador najid bukele descendiente de palestinos lo hizo vale acotar que todos los milicianos de jamás son palestinos pero no todos los palestinos pertenecen a jamás de hecho la mayoría de quienes viven en circundaria no se identifican con los radicales que controlan la franja de gaza petro un referente para jamás sin embargo el mandatario colombiano no hace esta diferenciación sin tener velas en ese entierro como reza un repán popular se ha puesto de parte de uno de los bandos hoy en guerra pero no es la autoridad palestina la que ha asumido el protagonismo de este nuevo capítulo del conflicto sino jamás por lo tanto al arremeter abiertamente contra israel y no condenar el ataque terrorista petro se está poniendo del lado de jamás tanto así que el ex guerrillero del m19 se ha convertido en referente para este grupo presidente colombia gustavo petro la única manera de que los niños israelíes puedan dormir en paz es que los niños palestinos también duerman en paz se lee en un mensaje compartido esta semana en un canal de telegram que se identifica como del grupo terrorista jamás se trata de la misma cuenta en la que se comparten fotografías de civiles masacrados e imágenes de niños asesinados por estas milicias del radical islamico palestino por el mismo camino de venezuela la obtención de gustavo petro con el conflicto entre israel y palestina es más que notoria a pesar de la distancia geográfica y cultural el mandatario colombiano ha hecho desde el sábado al menos 100 intervenciones sobre el tema en la red social x incluyendo publicaciones propias mensajes compartidos y respuestas a otros usuarios según un balance realizado por el colombiano esta cifra equivale al 60 por ciento del total de sus intervenciones en esta plataforma 165 entre el sábado y el martes es decir al menos tres de cada cinco de petro en este periodo ha tenido que ver con la guerra entre israelíes y palestinos que desató jamás la posición de petro a favor de palestina que no es nueva ameritaba al menos ser matizada diferenciando al pueblo palestino y la autoridad palestina del grupo terrorista jamás en ese escenario estados unidos principal aliado de israel podría haber respetado la postura del gobierno colombiano tomando en cuenta que otros líderes de izquierda en la región como andrés manuel lópez obrador en méxico han sido criticados por la posición de su tibieza respecto pero ha evitado hacer señalimientos directos como los del mandatario colombiano que se asemejan más a los de su aliado venezolano nicolás maduro lo cual no es una buena señal para colombia considerando la deteriorada relación de caracas con washington y las consecuencias que esto ha significado para la economía